¿Cómo está el ambiente en el Camp Nou, Kim, después del partido? Cuéntanos. Pues lo vais a ver, porque, hombre, la gente... Lo que me ha sorprendido es que se iba, pero mucho antes de que pitara el final del partido un día, ¿no? O sea, que ha sido de las veces en las que la gente lo veía tan claro que ya directamente abandonaba el Camp Nou. Muy decepcionada. Hay varios motivos, pero yo creo que ya empiezan a preguntarse qué pasa, por qué no hay una figura, un referente en el banquillo, alguien que lidere al grupo y que en los partidos importantes, sintiéndolo mucho, no se puede estar desde Nueva York. Eso es lo que comentaban algunos socios. Otros se preguntan por qué este bajón, por qué el Barça hoy no ha jugado a nada. En fin, yo he notado bastante desánimo, lógicamente, a la salida del Camp Nou. Venga, escuchamos pues lo que han dicho los socios. Aficionados del Barça, al final del partido, venga. Acaba el partido y la gente se va muy decepcionada del Camp Nou. No hemos jugado. Creo que hemos sido muy lentos y no hemos chutado el gol. Estábamos en mala racha y se ha acabado. Que no estábamos en el partido. Messi hoy ha estado como en el día del Milán y, bueno, un desengaño total. Yo creo que Madrid ha jugado con más intensidad y esto se ha notado. Que desde el penalti ellos han envalantonado muy y nosotros hemos estado muy grises. No es el día nuestro. Yo, sinceramente, sabía que estarías aquí y he venido a buscarte. No se puede estar sin entrenador. Es decir, Milán sabía que jugaríamos así. Madrid sabía que jugaríamos así y lo peor de todo es que Milán sabe que jugaremos la vuelta así. Y volveremos a perder y volverá a pasar lo mismo. No tendremos profundidad, no chutaremos de fuera al área, no haremos un centro y no tendremos nadie que lo remate. Lo mismo. ¿Qué? Hola, Kim. El Madrid ha jugado mejor que el Barça y la pega tiene mejor que ellos. El Barça está muy mal. ¿Qué falla? Falla todo, todo, todo. Falla todo. No hay uno que dirige allí a los entrenadores. El Robben no. Y el Madrid ha jugado mejor que el Barça. En el banquillo no veo yo que falta ahí una mano dura que hagan jugar a los jugadores. El Madrid ha jugado muy bien y las ocasiones que ha tenido las ha aprovechado a nosotros. Tristeza. Tristeza y han estado lentos y los otros han estado más rápidos. Y el árbitro si tenía una duda a favor del Madrid. Nada más. Pero bueno, el Madrid hay que felicitar, ¿no? Y la jugamos mejor y ya está. Sí, ya está. Felicidades. Son culés y somos señores. Muy mal, muy mal. La verdad que estamos muy decepcionados. Y el Barça no puede. Cuando se cierran atrás no puede. Y ahora viene el Milan y a ver qué pasará. No te va a faltar desde el entrenador, tal vez. Después de dos meses casi que tendríamos que pensar en algo en el banquillo. Quiero decir unas palabras para Tomás Roncero, Hermer y compañía. Que miren unos años hacia atrás con el 5-0, con el 2-6, con estas cosas, con el triplete que ellos aún no tienen, para que les sepa un poco peor esto, esta victoria. Un bache, simplemente un bache. Espero que surre montarlo. Lo siento muchísimo por el Barça y por ti porque lo pasas mal en todos los sitios. De aquí y allí. Bueno, hay que decirlo. Está la gente del Barça muy tocada, pero chapuó a la gente. Me saco el sombrero. Me saco el sombrero. Al final, cuando a veces leemos titulares de prensa, no, no, no. Yo creo que la prensa no va al ritmo de la afición. La afición del Barça ve que algo está fallando y esa preocupación, con una sinceridad, con un señorío. Sí, sí. O sea, felicitando todos al Madrid por la victoria. Muy bien, muy bien. No sabes, a mí la afición del Barça me parece ejemplar siempre con Kim. Siempre. Entiendo lo que significa Sein escuchando.